¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ¿Qué esperas? Baby, les algo. Invítales un trago o algo. Ándale, ve. Con esta cara de perro, de vómito, de beber, recién conmigo. ¡Jaime! ¡Jaime, jaime! ¡Cálmate, Jaime! ¿Por qué te haces menos? Tal vez no seas el galán que México esperaba. Tal vez no tienes el mejor look. Tal vez tú te ves en el espejo y dices... ¡Ay, güey, qué asco! Tal vez hasta eres un poco repulsivo contigo mismo, pero piensa que eres un buen chavo. Eres sensible, trabajador, generoso. ¡Ey! Eres linda persona por dentro. ¡Mírame! ¡Mírame! No todo es ser guapo. No todo es el físico. ¡Valórate! Y las mujeres te van a valorar, ¿eh? ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Ánimo! Tiene rostro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡A tirar rostro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ánimo! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, sacate ese choro tan cursi! ¡Sí! ¡De lágrimas y risas! ¡Yo leo, güey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Me puedo sentar? No, no puedes. Oigan, no quieren que les invite un trago. Tienen sed. Ya tenemos, gracias. Este, no. Y vienen a... Y este... Vienen muy seguido. Viven cerca, ¿no? Y por... Este... Y no quieren... No, no quieren irnos a... No, no, no quieren platicar. Platicamos. No, no queremos. Ah, entonces quieren ir a un antro. Vamos a bailar. No quieren ir a bailar. O sea, no quieren platicar. No quieren que les invite un trago. No quieren ir a bailar. O sea, que... De hacer el amor mejor ni hablamos, ¿no? ¡Mamá, ¿cómo estás? Ok. Lárgate. Yo creo que ya me voy. Yo creo que ya me voy. Sí. Es que mis amigos me están esperando. Oye. Sí. Bueno, sí queremos que hagas algo para nosotros. Sí, pues... Ya, me estoy tirando. Por ejemplo, a los amigos, ¿no? Esos de ahí. Es el de los hojitos de perrito que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo de siempre, lo de siempre. Quieren contigo y contigo. Claro. Vamos. Vamos. Era de esperarse. ¿Qué onda, mis reinitas? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde? Pues si quieren, vamos por unos tamales verdes aquí afuera, pero ustedes pagan perversas. Bueno, pues vamos, ¿no? Charlie, la cuenta es para ellas. Cálmate. Cálmate, Jaime. Adiós. Güey, funciona con esas sorbas. ¿Por qué trae esos bizcochos? Hombre, de la pesita de la pesita. Vean, no. Güey, güey. Me da la pesita. Ay, no, el de pelito así, mira. Vamos. De plano. Órale, vamos. Hola, guapos. Hola. 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 Ay, lógico, lógico Ay, ¿cómo estás, eh? Ay, cómo me encantan los barritos ¿Me vas a darle un besito? Escoge uno Este Oigan, le voy a presentar un amigo Él es Jaime Hola, ¿qué onda? Oigan, presentes a una amiga Jaime No te angachas, ¿no? No manches, ¿cómo crees? ¿Quién va a querer salir con eso? Uy, ¿qué no ves que por culpa de güeyes como tu amigo Muchas mujeres se vuelven lesbianas? Ay, no pa' tanto A ver, oigan, ¿por qué no platican algo con él Y le dan unos consejos para que ligue algo? Bueno, bueno, está bien, está bien Pero que conste que lo hacemos solo por ustedes, ¿eh? Órale, eh, eh, Peter Vamos al baño por unos plásticos Bueno, ahorita venimos, ¿eh? No, 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 ¿dónde vas? No se vayan, no se vayan, no se vayan Te vamos a conseguir una amiga Ey, piensa que eres galán Para sentirte galán ¿Eh? Adiós 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 Bueno, ¿y tú qué onda? O sea, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda? Yo soy cirujano Soy cirujano Y estudié una maestría en Harvard de oftalmología Y además Y además soy dueño del hospital Y... Bueno, mi verdadera pasión realmente Lo que me gusta hacer es traductor Porque hablo siete idiomas Hablo ruso, francés, español y italiano Y entonces... Y acabo de traducir, pues, las obras del maestro Pablo Neruda Pero eso es algo muy fascinante, te lo juro ¡Otra, ya! ¡Qué flojera! ¿Sabes qué, Valle? Légale con tus poemitas Sí, a ver, a ver A ver, ¿vos haces algo divertido? ¿Un hobby? ¿No sé, tienes alguna gracia? Sí, fíjate que me gusta mucho bucear Me gusta... Y hago también alpinismo Y... Y soy cinta negra en karate también Y... Y trato de enseñarle a los niños de escasos recursos Y también doy clases de gramática A los adultos que no saben leer ni escribir Pero... Pero soy activista en Grimpies ¡Qué duro! Es que la otra vez La otra vez fuimos a... Fuimos a los cabos A los cabos A salvar a una ballena Que estaba encallada en la playa Y fue algo bien hermoso Porque nos juntamos Toda la bandera ¡Osa, ya! ¡Qué flojera! Ay, ¿sabes qué? Ya, ya, ya Llegale con tus ballenas, ¿eh? Oye, ¿sabes qué, amiguito? Que además de peor Es bastante aburrido, ¿eh? Estás perdido Sí, eres raro Así no iba a querer echarse Ni un rapidín contigo No, ni el... No, no, eso no Yo no estoy buscando Yo no estoy buscando relaciones rapidines Ni frívolas Ni casuales Yo realmente lo que quiero Es establecerme Con un matrimonio Querer mucho a mi esposo Y ser siempre fiel ¿Qué? 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 ¿Sabes qué? Que qué flojera Ay, es un pitazo Estás bien, Lorencito Ya lo manches ¡Luces! ¡Luces! Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Sabes qué? Eso ni se te ocurra Repetirlo en voz alta ¿Qué clase de mujer Te va a pelar Si además de feo Eres aburrido Y piensas Con suerte? Yo sé que soy raro Y de repente No pertenezco a este mundo Pero yo creo que ya me voy Porque mañana Tengo que defender Por quinta vez Mi título mundial de karate ¡Ahhh! ¡Carame! ¡Huey, pobre! ¡Arito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, carame! ¡Hey! ¡Hey, qué! ¿Qué? ¿A dónde vas, Jaime? Ya me voy, es que no se puede así, bro, ¿no? ¡No, Jaime, Jaime! Yo les hablo mirando. ¡Ay! Este güey se fue a su casa de Ecapulco. Oye. A ver, ¿de qué chon? ¿Qué te parece si vamos a mi depa y echamos pasión? No sé, tengo blujera. Oye, si te convenzo con esto... ¡Dale! ¿Y son jaladoras tus primas? Oye, ¿y tienes látigo? Sí, lo que tú quieras, mi rey. ¡Dale, pues vámonos, mi reina! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi reina, cómo va, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué me cuentas, eh, guapo? Pues yo sigo desempleado y sigo viviendo con mis jefes. Y además sigo pensando que el matrimonio es una aberración. Ah, y también sigo drogándome. ¡Ay, qué bruto! ¿Sabes qué? Eres el hombre perfecto. A ver. ¿Pide permiso? A ver, un besito, a ver, a ver. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Y tú ya lo has hecho en un antro? ¡Uy, mil veces! ¡En el baño de mujeres! No, pero... ¿En la barra? ¡Uy, en la barra! ¡Y con todo y meseros! ¿A ver? ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Ya! ¡Ya!